Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona de este jueves. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. Este viernes inicia la vacunación para adultos mayores de 70 años en Irapuato. Así lo informó el delegado de Programas Estratégicos del Gobierno Federal, Mauricio Hernández Núñez, a través de sus redes sociales. A partir del día de mañana, viernes 26 de marzo, las brigadas Correcaminos atenderán a los municipios de Irapuato, Guanajuato, Salvatierra, Yuriria, Tarimoro, Coroneo, Tarandacuao y Santiago Marabatío con la aplicación de la vacuna anti-COVID-19. Cabe destacar que en Irapuato el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez señaló que hay aproximadamente 65.000 adultos mayores de 65 años y hasta este miércoles destacó que se dispondrían de 13 puntos de vacunación, aunque en la publicación del funcionario federal solo se contemplan 12. En caso de que haya luz verde para el regreso a clases, algunos especialistas han señalado que esto podría darse en preescolar y primaria, ello también siempre y cuando ya haya una vacunación masiva contra la COVID-19 en México y en Guanajuato. Durante el panel denominado Regreso a las Escuelas durante la pandemia de COVID-19, organizado por el Colegio de Pediatría de Guanajuato, Javier González de Dios, especialista español en pediatría, señaló que los niños, sobre todo los menores de 10 años, no contribuyen significativamente a la dinámica de la epidemia del COVID-19 y que la posibilidad de infectar a alguien es muy baja. Por su cuenta, el infectólogo Alejandro Macías señaló que solo con la vacunación de manera masiva se logrará reducir los niveles de contagios, pues aún en espacios abiertos o con sana distancia, un solo infectado puede contagiar a decenas de personas. Para él, el regreso a clases debe ser híbrido con distanciamiento y ventilación. Tras denuncias en redes sociales, la Contraloría Municipal inició una investigación para aclarar los señalamientos por el presunto acoso cometido por el tesorero municipal Enrique. A través de una cuenta de Twitter bajo el nombre Feminismo León, señalan que mujeres que laboraban en dicha dependencia renunciaron por el acoso que recibían y al momento no han podido realizar denuncias porque les dan carpetazo. Al respecto, el área de comunicación de Contraloría informó que ya se inició una investigación en conjunto con la Dirección de Desarrollo Institucional y el Instituto Municipal de las Mujeres. Continúa pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde, ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.